Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Dele nadar contigo perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego